Señoras y señores, entre baile y baile, vamos a bailar, señoras y señores, van a cantar ellos. Ahora todo el mundo baila y canta los temas de ellos. Señores, increíble, lo tenés en casa Lorenzo, a mi mujer Guise, que ha venido también a verlo, mis hijas, todos, están todos. Señores, la música de Maramo para este Loquito, vamos. Loquita. Te pones loquita de noche, te invitas a salir con amigas, humildes vasitos arriba. Muy bueno, muy buenas noches a todos, Argentina, llegó Maramo. Estoy ansioso por estar solo tú y yo, mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos. Si tú te acercas con esa botita, perderé el respeto que se necesita, bailecito sensual. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, humildes vasitos arriba. Y tú te pones loquita de noche, y tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, humildes vasitos arriba. Y tú te pones loquita, mamita. Estoy ansioso por estar solo tú y yo, mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos, y en verdad nos sentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita, bailecito sensual, Pablo. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor. Haciendo que estás muy linda, como sueles estar, ¿qué? Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, humildes vasitos arriba. Y tú te pones loquita de noche, y tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, humildes vasitos arriba. Y tú te pones loquita, mamita. Muchísimas gracias a todos, a toda la audiencia. Marcelo, Miguel y gracias. Gracias por todo. Saludos a todos, curados. Este es Maramá. ¡Vamos! Maramá. Gracias. Otra, otra. No, pero no se van ahora, no lo vamos a descarir, ¿eh? No, nos quedamos acá. Van a armar y desarmar, quiero que sigan cantando. Y después van a cantar con Rombay también. Acá estamos con Rombay y Stache. Vamos, todavía. ¿Cuántos eran al final? ¿No eran cinco? ¿Se siguen sumando? Sí, pasa que vamos, a medida que vamos incorporando gente, vamos metiendo acá. En realidad acá ninguno de acá es músico, son todos caras. Nada, son caras. Cuando quieras tocar con nosotros, podés venir con el... Vengo, lo hago un día, bueno. Se quedan un ratito más, ¿eh? Nos quedamos un rato más. Maramá cantando aquí esta noche, acompañando esta primera semifinal del Bailán 2015. Se viene Maramá, canta aquí, bronceado. ¡Música, vamos! ¡Qué lindo que te quedas en un bronceado, el chocito cortito de más! Si tú me bailas así, ¡yo quiero a todo el estudio bailando! ¡Báilame la cor! ¡Vamos! Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apuntadito toda la noche, calorcito de verano, ¿qué, qué, qué? Tu bronceado es sexy que me enciende, y ver a tu cuerpo cómico se entiende. Pasa ya de hacer desear, y ven aquí a mí, te lo que tú quieres, yo quiero. ¡Loca, dar un té! ¡Muy bien, me te quedas en un bronceado! El chocito cortito de más. Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares. ¡Qué lindo que te quedas en un bronceado, el chocito cortito de más! Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares, por favor. ¡Báilame la cor! ¡Mamá! Si nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apuntadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Un bronceado es sexy que me enciende, y ver a tu cuerpo cómico se entiende. Pasa ya de hacer desear, ven aquí a mí, te lo que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos. ¡Muy bien, me te quedas en un bronceado! El chocito cortito de más. Si tú me bailas así, yo... ¡Qué lindo que te quedas en un bronceado, el chocito cortito de más! Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares, por favor. ¡Muchísimas gracias a todos por la buena onda, la verdad! Increíble estar en este programa tan lindo. Gracias, Argentina. ¡Feliz año! Vamos a hacer una selfie para así la subimos. Vengan todos acá, por favor. Señores. Fue la red de titianos, ustedes la cuentan. ¿Estamos todos? Otra. Ahí estamos. Muy bien, señores. ¡Mánama! Cantando aquí, me encanta. La próxima va con rombay, ¿eh? Señores, vamos a ver. Muy bueno, Barce. El tercer baile me encanta. Se lo vamos a dedicar a Elena, a la hija de Guise, que nos está mirando desde Miami y sigue enloquecida. Enloquecida con Marama. Señores, vamos a ver. Bueno, señores, vamos a ver. Se viene la música antes de bailar el último ritmo. Ahora se juntan, por un lado Agustín y todos los chicos de Marama, y por el otro lado, Karina y Fernando de Rombay cantan Noche Loca. ¡Vamos! 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 Quiero una noche en esas locas, verte en poca ropa, descontrolarnos por las ganas que tenemos, y desarto acá, pasarlo incorrecto, y descontrolarnos por las ganas que tenemos, y desarto acá. Que no tengo que arrepentir, no te vas a arrepentir, no lo quiero. Presumir, de lo cargo de tu cuerpo Si yo era tan sencillo Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Párate, la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera brisa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche desazogar No hay tres flores a robar Descontrolamos por las ganas Que tenemos Y desharto acá Háselo el correcto Y descontrolamos por las ganas Que tenemos ¡Baila, nena! ¡Gol! Cuando empezó jugando Termino buscando las caricias Entre la noche en copas provocó La misión de amor de los dos Terminó y estando juntos Mucho del medio obsesionado Pero vicio con dolor Vas a volverte atrevida Dejar de ser inofensiva Frente de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me propició Quiero una noche Desazocas Frente de poca ropa Descontrolarnos Por las ganas que tenemos Y desarrotar Pásar lo incorrecto Y descontrolarnos Por las ganas que tenemos ¡Romboes! ¡Ey, si, ya! ¡Báilame, na, con! ¡Báilame, na, con! ¡Báilame! ¡Señales! ¡Gran aplauso para Camila, para Fernando, para Agustín, para todos los chicos de Rompay y de Marama! ¡Se hicieron bailar, Marce! ¡Hicimos bailar a Marcelo! ¡Gracias! ¡Vamos a hacer una selfie antes! ¡Señales! ¡Antes que se vayan! Y después, si hay tiempo, metemos un temito al final ¡Por favor! ¡Para Barro, bye! ¡Vaya que ha venido Peter Alfonso! No vino No vino No vino No vino Tenemos que agradecer a Peter que gracias a él estamos acá Porque le vamos a hacer el tema para la obra de él de Marcianos a mi casa Y el chino que mañana va a estar en nuestro nuevo videoclip invitado El chino también, claro Bueno, de punta, de pita, va para cierre ¡Vamos! ¡Señores! ¡Van a ver Rompay! ¡Cantando esta noche! ¡La está rompiendo los grupos del momento! ¡Señores! ¡Se viene la última coreografía de esta noche!